en mis manos una mezcla de agua y aceite necesito pigmentar el agua de un color y el aceite de otro color para lo cual cuento con dos colorantes uno azul y uno rojo cuál de los dos me pigmentará el agua y cuál de los dos el aceite disponemos entonces la mezcla agua y aceite agregamos una pequeña cantidad de colorante azul observamos lo que va ocurriendo y agregamos luego una pequeña cantidad del colorante rojo agitamos la mezcla y esperamos a que esté en reposo hacemos nuevamente el experimento pero esta vez agregando los dos colorantes al tiempo y nuevamente agitamos la mezcla para ver qué ocurre esta vez utilice menos cantidad de ambos colorantes igualmente dejamos reposar la mezcla para ver el resultado final para comprender lo ocurrido debemos tener presente algunos datos teóricos reportados en la literatura tanto el agua como el aceite comestible son solventes de tipo covalente que los diferencia que el agua es polar y el aceite comestible es de tipo no polar reporta además la literatura que en los solventes polares se disuelven sustancias de tipo polar y en los solventes no polares se disuelven sustancias de tipo no polar por lo tanto el colorante azul es de tipo polar y el colorante rojo en este caso es de tipo no polar comparte este vídeo y apóyame con tu suscripción y recomendando química in situ nos vemos no